En el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how it is, David. Come on. She's moving like a rock star. ¿Dónde estoy, Lorena? La cocina de día a día. ¿Y vos dónde estás? Y yo acá, en esta cocina espléndida. ¡Qué belleza! Y yo ya estoy como loco acá. Pronta para comer la comida que tú hagas. Mirá. ¿Qué estás haciendo, María? Acá me estoy sofritando la cebolla y ajo. Y por otro lado, acá, un puerrito con ajo y una cucharadita de azúcar. Por otro lado, papas, manteca. Las papas las puse 12 minutos en el microondas. Bien lavadas, en una bolsa la pinchan. Purecito con cáscara parmesano. La mantequita que ya les dije. Nuez, moscada, sal y pimienta. Sí. Nuez, moscada, sal, pimienta. Seis papas. Exacto. La manteca. Y ahí tengo el puré. Que después le voy a agregar perejil, pero más adelante. Ahora, acá, tomatito. ¿Tomatito? ¿Qué tomatito? Más tomatito. Más tomatito. Perita y licuadito. Y a peritas un toquecito de agüita. ¿Está? Ya dejamos esto que se vaya cocinando. Mirá qué divino. Y acá, carnecita. Y a esto... Este es el relleno. Este es el relleno de los morroncitos. ¿Y lo demás qué es? Y acá es donde yo voy a poner después los morrones adentro a cocinarse. Ah. En la salsita. No sabía. Que queda delicioso. Mirá. Movemos esto bien. Hacemos que se sofrite bien. Ya lo voy a condimentar. Y esto queda... ¿Esto cuánto? Más o menos. Más o menos. Nos demoras en hacer todo. No, son morrones, no moras. Ah, no, no. Gente, ríanse, por favor. Háganle la gamba, Marita. Lorena, te vas a ir al rincón. Te vas a ir al rincón. Por suerte, Frank. Me vino a alguien. ¿Qué hijo? Media hora después, por suerte. No tenés por qué entrar. Lo nombraste y ahora viene. No tenés por qué entrar. Nadie te llamó. No, vení de este lado. Pero veo el chiste y me voy, nada más. Ahí va. Y miren, lejitos. Digo, ¿cuánto de mora? Me acuerdan a hacer toda esta comida. Dice, no, no son moras, son morrones. Ay, buenísimo. ¡Te vas, te vas! Ay, chiquilines. Por favor, un poco de juicio, Lorena. Contame algún mensaje. Se nota que es viernes, ¿eh? Ay, gracias a Dios que es viernes porque el domingo vamos a votar. El domingo es el día de la madre, todo. Marito. Bueno, tengo mensaje, sí. Muy buen día, gente linda, de día a día. Muy feliz día para todas las mamás del equipo. Sí. Para Lucila, para Anita. Marita, vos no sos madre, sos padre. Para Carla. Para Carla. Para Diana, Diana que no sabe que está embarazada. Se lo tenemos que decir ahora. Qué peligro. ¿Cómo se llamaba la señora que nos deseaba feliz día? Carolina. Carolina, muchas gracias. A Nani también. A Nani es mamá. Nani también. Nani tiene un niño, ¿no? Un varón. Sí, un varón. De 10 años. Que es casi más grande que ella. Quiero que lo sepan. ¿Es muy alto? Es enorme. Divino. Mirá. Escuchame, una vez que viene a festejarte algo, Franklin, ¿lo echaste? No seas tan buena también porque vas al ritmo vos también, ¿eh? Te fue el humor, por favor. ¿A vos te causó gracia, Lucila? Te arreíste. Estuvo bien. Fue un fue de salón. Fue sutil, estuvo lindo. ¿Te gustó? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Un poco de juicio. Mirá, Lu, vos que sos tan amorosa, prueba. Alcahuete, te dicen los compañeros. Adiós por las aceitunas. Qué lindo esto, Mario. Queda riquísimo. Son morrones, no moras. No moras, no son de mora. Voy a condimentar esto. ¿Un toque de orígano? Sí. Ambos. Pero vení, vení, vení. Decilo y yo te digo la... Viene a decirnos algo. Vamos a comentar que tenemos tres entradas dobles para regalar para yesterday y para mañana sábado. Mirá qué bueno. Tienen que llamar. Tienen que llamar al 2924-2025. Y preguntar por Mirel. Lo repetimos de nuevo porque si no... 2924-2025. Qué bofetín, ¿eh? La dirección es el Mercedes 865, pero esa es entre Andes y Convención. ¿Son para qué día? Para el sábado, mañana sábado 21 y 30. Llaman, los primeros que llamen son tres dobles. He dicho. ¿Y qué más? ¿Pueden ir a abrazarte? Porque yo sé que a la gente no le gusta eso. Pueden venir a saludarte. ¿Qué más se gana? ¿Y si él no actúa? ¿Qué no actúa? No importa. ¿No salís a saludar? ¿Salís a saludar? ¿Salís a saludar? Claro, salís a saludar. Me gustaría. Nunca me sacaron a saludar a mí. Me voy, me voy a ir. Lo dejo. ¡Chau, Marito! No, pero quedate, quedate. Quiero preguntarle algo a Mario. Mario, a Romeo, a los perritos, ¿les cocinás vos o les das bolsa? Ya que... Homero, ¿eh? Oigale con Romero. Homero come la bolsa que tiene que comer de comida. Pero nunca les haces una cosita. ¿Nunca le hagan la sobra de pollo? Una carnecita. ¿Pata de pollo? Jamás. Es lo peor que le pueden dar a un animal. O sea, racilero. Un pollo cocido que se corta y queda como igual que los huesos del asado. Los perros meos vienen comiendo y nunca se murieron. Sí, y son como espinas. Y la cabeza, tampoco la cabeza, chacho. Ay, olvídate. La cabeza, chacho. No sé, yo el único día que fui a tu casa y vi a la perrita estaba con problemas. Ese perro de ahora que come esa cara chiquita así, que yo qué sé. Bueno, mi perra come nada más que lo que tiene que comer más. Los domingos que ya sabe que corro de la cama a la heladera, de la heladera a la cama porque sabe que come helado de crema. Ay, me la muero. Y come manzana, zanahoria y peras. ¡Pera, le das al perro! Ay, pobre. Peras al aeropuerto, le daban. No, no inventé. ¿Te acuerdas de los perros de antes? ¿Tienen un hambre esos perros? Los que son grandes como yo, tienen perros. Le daban lo que sobraba la comida. Claro. No es que iban a hacerle comida especial y peras al perro. No, o recuerdo por ahí esos cortes de carne, quizás un poco más económicos y pedacitos de carne. Claro. Arroz. Por ejemplo, yo me acuerdo del cacique, del chufleta, los dos perros que lo tuviera yo. Ay, esos nombres, pobrecitos. ¿Qué le iba a poner? Agustín, al perro. Es un perro. Chufleta cualquiera. Estés tentando, me parece. No, chufleta. Cacique. El oporto, le decíamos a uno. El oporto por el porto. No, 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 por el oporto. Pero no, le decíamos nombres de coso, pero no de nombres perros, loco. ¿Qué significa ponerle al perro eso? El nombre de... Homero o un perro. Homero o un perro. Porque es un nombre. ¿Por qué te pusieron a vos Franklin? Dios, me amanezco. Y por eso es un nombre de ser humano. Homero, es negrito y es mucho más lindo que el otro. Que Franklin sí, obvio. Ya mi próximo perro le voy a poner Franklin. Porque ya tengo 13. ¿Ves? Sigo confundida porque lo estaba comparando con Romeo Santos porque para mí se llama Romeo. Usa el mío. Un poco de juicio, ¿me prestan atención acá? Sí, se hizo automáticamente. Puse las aceitunas y acá coloco huevo y un toque de parmesano, ¿está? Bien, está. Aquí, así. Eso, lo voy a mezclar. Eso Mario tiene un, digamos, si uno lo ve así, podría ser también un relleno de empanadas. Sí, no empieces a cansarme con que podría ser, podría ser, podría ser muchas cosas. No se puede decir nada. Te va a flanquear las gruesones. Todo aporte que hago en esta revista es mal vista. Pero vos decíle lo que podría ser él y no, y todo lo que podría ser él y no es. A vos la manija, ¿qué estás jugando a la manija ahora? Claro, a los dos. Voy por un lado un ratito, soy una veleta divina. Chao, Mario, me voy. Qué pases precioso. Este, bueno, vale, a ver, ¿cómo te digo? Coloco huevo acá. Sí. Coloqué cuatro huevos duros rayados. Sí. Y ahora coloco dos huevos crudos. Acá, mirá. Y esto. Bien. Ya no llamen más porque no hay más entradas. Por favor, que si no, Miririta la vuelve loca. Ya no llamé. Mirá qué divino es esto. ¿Vos fuiste a la... No, no, no. Tenemos que ir a ver las olas. Yo los voy a ver a ustedes y con eso ya me gustó. Ya fue suficiente para todo el año. Mirá qué divino es esto. Y ahora, ¿qué me falta? Pimientita de cinco bayas. Pimienta de cinco bayas. Vaya, vaya, qué pimienta, Marito. Y acá. Y no le vas a hacer el toquecito de ese harinesco que le haces siempre vos para que quede ya. No, a esto no. Y Lorena, ¿sabes lo que quiero? ¿Qué? Sí, Marito. ¿Qué es que te quedaste acá? Este señor. Mirá, Marito. Se va a quemar toda la cara con el vapor y va a ver que todo morocho. Más morocho, ¿no? Por favor. Ah, está bien. Como Vicky baila a los morochos. ¿Querías un mensaje, Marito? Sí, por favor. Buen día, gente linda. Marito, mandame un besito a mi pequeña Juliana, que tiene nueve meses y está mirando. No se pierde un programa. Besos a Lorena y a Lucila, que están divinas siempre. Somos de Rivera. Besos a Rivera. Lucila. Tu beso voy a dar. Besito soplado. Ah, pero ya están en un periquete. No, no, hay que ponerlo en el horno, ¿no, Marito? No. Vos estás en el horno. Huerta no presta atención a nada. ¿Cómo que no? ¿No van al horno alto? Van a la salsa, mi amor. Dijo que los iba a poner allí, en esa ollita que tiene. Pero tienen que ser justo la cantidad para que queden apretaditos, ¿no? Porque si no se sale todo el relleno. Y los colocás semiparaditos y no te pasa nada. También, ¿eh? Sí. Mirá. Es importante. Más parejito ya porque te lo veo. No te enojes. La tapita para que, Marito. ¿Qué es la tapita? ¿La usás? Como acá. Dios tan padre. Mirá. Me faltan tres. A toda velocidad. Igualmente también me imagino que con el calor del relleno ya se van como... Cocinando. A ablandar. Cocinando por dentro. Claro. Y mientras que yo termino esto, ya los voy a meter acá. Le voy a pedir a Lorena. Sí. La receta, Lorena. Receta. Bueno, tenemos la receta de los morrones rellenos. Son seis morrones, tres cuartos de kilo de carne picada, una cebolla, un puerro, 150 gramos de aceitunas, seis huevos, cuatro tomates perita, un litro de tomate tamizado, perejil, orégano, sal, pimienta, aceite, nuez moscada, seis papas, 50 gramos de manteca y arvejas. Muy bien, Lorena. No sé qué hacen. ¿Qué hacen esos chicos? No sé qué hacen. Chicos. ¿De este marito? Se van al rincón los dos. Así te respetan. Los dos al rincón. Los dos. Los dos. Los dos al rincón. Nosotros a esa donde nos vamos, a los horóscopos. Y ya seguimos con más día a día. Se quedan ahí quietitos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?